¡Un saludo para los pregoneros! 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 Por eso muy temprano estoy etiquetando a los líderes o a los alcaldes, alcaldesas del lugar a donde vamos a ir a visitar. Es cortesía política. Espero que esta situación que se tornó violenta no se repita. Pero si se repite pues vamos a actuar igual. Igual no vamos a responder, no vamos a responder. Así golpeen, no vamos a responder como fue el caso de hoy que cometió muchos ilícitos, muchos delitos la administradora de la central de abasto. Robo, abuso de autoridad, secuestro, entre otros delitos. No se puede dirigir de esa manera, pero además llegó acompañada por más de 100 delincuentes. No eran locatarios, no eran locatarios. A nosotros no nos corrieron ni nos violentaron locatarios. Todo mi respeto y admiración a los comerciantes de la central de abasto. Fueron todos aquellos violentadores, golpeadores que trae la administradora. Afortunadamente, pues a mí no me tocaron. Hicieron no sé cuántos, pueden ver los videos, no sé cuántos cargar la cuatrimoto. Pero no pudieron, no pudieron. Se manejaron muy bien motos, me fui, me les fui, les gané. Y bueno, los compañeros que se quedaron, los golpearon y les robaron sus motos, sus celulares y les quitaron la playera. Esto no puede pasar, pero insisto, si vuelve a pasar, nosotros no vamos a responder. Vamos a seguir trabajando. Hoy hemos visitado ya el teanguis, el salado, uno de los teanguis más grandes de la Ciudad de México. Hemos visitado escuelas, hemos visitado también a familias carnavaleras. Y ha sido un día intenso. Esta mujer, la administradora, llegó con más de 100 violentadores, más de 100 violentadores, delincuentes. Y quiero decirles que ya estamos preparando la denuncia por secuestro exprés con propósito de cometer delito de robo. No me dejaban salir. Pueden ver los videos, no me dejaban salir. Más de 100 delincuentes, robo con violencia. Se robaron más de 10 motos, los compañeros que vienen conmigo. Hubo lesiones, hubo violencia de género, violencia hacia la comunidad LGBT. Porque aquí traigo a la compañera. Ella pertenece a la comunidad LGBT. Ella pertenece a la comunidad LGBT. Las desnudaron, les quitaron la playera. A la compañera, a la compañera, les quitaron el brazo. Entonces, vamos a también a denunciar abuso de autoridad en contra de las autoridades que ordenaron y ejecutaron las acciones. Entonces, esto es en contra de la administradora, pero también del que se dice jefe de gobierno. Para nadie es un secreto que la administradora fue una imposición en su momento de Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, hacerles la cordial invitación a que no entremos en estos temas. No, bueno. Ahora hasta denuncia por agresión, por secuestro, robo. Buenazo. Esta señora da de mal en peor. Esto fue lo que dijo Marti Batres. Pero es importante la comunicación con las diversas instancias por si van a realizar un evento o no. No sé si en el caso de la central de Abasto se trataba de un evento o algo así. Vamos a pedir más información al respecto. Lo que sabemos es esto que ocurrió. Pero digamos que en general, pues todos tienen libertad y hay muchos personajes de unas fuerzas políticas y de las otras, de un bloque y del otro, que andan recorriendo la ciudad con plena libertad. Entonces, se puede recorrer la ciudad. Hay que coordinarse con las autoridades correspondientes, en su caso, si fuera necesario, si se ocupa un espacio que implique dicha coordinación. Y por otro lado, también es importante que todo este proceso de participación sea pacífico, en armonía y con respeto al conjunto de la población. Gracias. Y reitero que hay plena libertad para que todas y todos puedan desarrollar sus actividades. Tenemos una pregunta de Joana Flores, del Grupo Asir. Gracias. Buenas tardes. Nada más para este tema. Bueno, menciona esta alcaldesa con licencia que va a presentar una denuncia penal en su contra y en contra de la coordinadora de la central de Abasto. ¿Qué le responden, sobre todo con lo que ha mencionado? Pues yo me atengo a los hechos objetivos. Finalmente, vamos a ver qué es lo que sucedió ahí. Y yo ya di alguna información inicial que tenemos respecto de las motocicletas. Nos informan los compañeros que estas fueron remitidas al depósito vehicular, al corralón, por los hechos que mencioné. La obstrucción de la circulación de ciertas vialidades, al parecer primarias, y por otro lado, no traían placas. ¿Está infringiendo más sella en este caso que lo que pudieran ustedes haber hecho? Vamos a ver qué otra información tenemos, pero en principio, si, digamos, la inquietud es por los vehículos que fueron remitidos al depósito, pues ahí están las razones que nos da la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. En fin, pues así las cosas, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Voy a pedir el voto y ahora voy a terminar denunciando. Algunas personas, pues obviamente que se fueron encima, por esta manera en como ella irrumpió sin tener permisos. Y eso lo vamos a checar. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servido y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros en pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.